Muy bien, ¿ya está grabando? Parece que sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más. Espero que se encuentren muy bien. Quiero comenzar diciendo que, bueno, este tutorial no va a ser como los tutoriales a los que estamos acostumbrados. Ya saben lo formal que puedo llegar a ser a la hora de enseñar. Pero no tengo ganas de formalidades. De hecho, debo confesarles que este video ni siquiera debería estar publicado. Pero simplemente decidí grabar la pantalla y prender el micrófono y compartir con ustedes esto que están viendo ahora mismo. Es una especie de mira meditar. Ok, quiero compartir con ustedes algo que he estado traveseando desde ayer. Un script que se llama Superlines. Está buenísimo. Y nada, voy a ponerles unos demos para que se den una idea de lo que logré anoche. Más o menos antes de acostarme. Y pues vean, con este script logré hacer esto que ven aquí, que está muy bueno para crear backgrounds. Y saben que lo hice a partir de un shape, o sea, de una línea así curva. A partir de eso logré hacerlo y me parece que está bien. Si ponen atención, tiene un movimiento tan orgánico, tan fluido, que me pareció muy, muy bueno. Así es de que, mira, si tú eres de los que vienes a ver tutoriales de 5, 3 minutos para aprender a hacer una letra bonita, quizás este tutorial no sea para ti. Esto va más enfocado para las personas que, esto va más enfocado para las personas que se toman esto en serio, esto de la animación. O personas que viven de esto, así de que esto te va a venir muy bien para que refresques tu trabajo. Y bueno, que puedas lograr animaciones un poco más interesantes, que puedas enriquecer más tu trabajo. Ahora, quizás la parte no tan buena, digámoslo, es de que este script es de paga. Pero bueno, te puedes descargar una versión de prueba para que tú lo vayas viendo. Debo decir que este no es un tutorial patrocinado. En la vida le he hecho patrocinio a nadie aquí. He recibido un montón de ofertas, pero no me gusta, no trabajo así. Me gusta ir, ya saben, al grano y no andar haciendo publicidad de ninguna clase. Pero me gustó tanto que decidí compartirles, así de que vean. Sin tanto rodeo ya, vamos a crear una nueva composición. Voy a dejar este preset así, me parece que está bien. Voy a darle solo 3 segundos porque no quiero extenderme tanto. Ya saben, no quiero que la computadora esté haciendo tanto preview. Y ahora nada, vamos a ir a Windows. Por cierto, aquí en la descripción del video les dejo un link, ok, para que vayan a verlo. No sé si ya lo dije. Bueno, de cualquier manera ahí lo van a ver. Ahora lo tengo por aquí, se llama Super Lines. Vamos a dar clic. Vean que la primera vez, bueno, de hecho anoche que lo abrí, me pareció tan, este, vean. Se me era tan insignificante esto aquí. No trae ni logos, ni nada, vean. Pero es un monstruo esta cosa, vean. Lo voy a poner por aquí para que trabajemos más cómodos y ordenados. Bien, ¿qué tal si empezamos a crear un shape? Vean, vamos a ir a Gapay y vamos a crear un shape. Bien. Eh, sí, ese grosor está bien. De cualquier manera lo modificaremos luego. Voy a tomar mi herramienta de pen. Y vean qué fácil, voy a ponerme por aquí al medio, más o menos. Voy a dar un clic por aquí. Ahora otro clic por aquí sin soltar y quizás solo voy a dar otro clic por acá. Sí, vean. Para crear por ahí más o menos una curva que no se mire tan, tan horrible. Si no te gusta, pues este, quizás puedas modificarlo un poquito más. Ah, sí, quizás. ¿Se mira bien o no se mira bien? Ok, me parece que está bien ahí. De cualquier manera, ahorita verán que esto se va a poner muy guapo, muy chulo con el plugin. Ya que lo hicimos, vamos a seleccionarlo. Y antes que nada, el estilo vamos a cambiarlo. Vamos a ponerle un abstracto para poder lograr lo que vimos en el demo. Eh, el bot, no, no lo quiero cuadrado, lo quiero redondo. Vamos a ponerlo así, un round. Y la cantidad, quizás, ¿qué tal si le ponemos 15? Que sean 15 líneas. Y bueno, ya que lo decidimos, simplemente le damos clic aquí en generar líneas. Y vamos a dejar que él haga lo suyo. Pareciera que tiene errores, ¿no? Pero vean, solo es como una advertencia, pero en realidad no los tiene. Bien, ¿qué tal si le damos clic en previsualizar a esto? Barra espaciadora, a ver qué tal. Wow, vean eso. Ya de entrada se mira, se mira bien, ¿no? Se mira, se mira bonito. Bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer es, vean, como nosotros queremos darle, pues, nuestra propia animación, ¿no? Lo que vamos a hacer es, vean, estos keyframes, los vamos a sujetar aquí, así. Vamos a venir a editar y le vamos a dar clic aquí en delete o clear o borrar para que esto quede, pues, así. Bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer es, en esta parte aquí donde dice start, vamos a cambiar ese 4 y le vamos a poner, le vamos a poner 100%. Ok, y a este otro de aquí abajo le vamos a poner 0, al contrario, que quede así. Bien, ahora lo siguiente, quizás voy a ponerme por aquí al inicio. Vamos a venir a tocar un par de cosas. Vamos a venir aquí, por ejemplo, en transform settings. Vamos a dar clic por aquí y vamos a meternos un poquito con la posición aquí. Y ese 50 lo vamos a pasar a 0, también este otro, ok, de aquí, a 0, así. Así a 0. Y la rotación, vamos a dar clic aquí en rotación y quizás este 0 que tenemos por aquí a la derecha, vamos a ponerlo a un número que, 3, por ejemplo. Y al hacerlo verán que se hace esta especie de abanico por aquí. Luego quizás lo modifique, pero vamos a dejarlo así por el momento. Bien, ya que hicimos esto, vamos a ir al dash setting. Creo que esta es mi parte favorita porque aquí es donde le damos el estilo. A esto, a estas líneas. Vean, aquí en el dash setting, lo primero que vamos a cambiar es esto donde dice dash random. Y vamos a empezar con un número así medio agresivo. Vamos a ponerle 700 y quizás 700 por aquí también. Y vean, ya desde aquí ya comienza a verse muy cool, ¿no? Imagínate estar haciendo esto uno por uno. Un dolor de cabeza increíble. Ahora vamos a ir al width setting. Vamos a dar clic por aquí. Ese 5 quizás lo vamos a dejar así. Y quizás el random aquí donde vamos a hacer que se ponga interesante. ¿Qué tal si le ponemos un 25, por ejemplo? Y vean, ya tenemos líneas de diferentes tamaños. Los cuales se miran bien. Se miran bien por el momento. Vamos a ir a transform settings ahora. Bueno, justamente aquí. Y quizás vamos a cambiar la opacidad. Vean, vamos a ir aquí a la opacidad. Y aquí opacidad random. Vamos a ponerla en 100%. De manera que pues tengamos esto. Que algunos se miren más fuertes que otros, ¿no? Esto le va a dar un... Recuerda estar al inicio de la línea del tiempo. Vamos a dar un clic por aquí. Y luego nos vamos a ir hasta el final. Que en este caso son pues 3 segundos, ¿no? Bueno, ahora le vamos a poner 1000. Ahí está. Ahora sí le damos clic por aquí en previsualizar. Verán que tenemos esta animación. Ahorita no lo está haciendo en tiempo real. Dele en un segundo. Muy bien. ¿Le puse 1000 o no le puse 1000 a esta cosa? Creo que le puse 100. Déjenme presionar U para ver. Ok. Ok, una vez más. Este el offset. Y lo puse aquí. Ajá, me imaginé. Lo dejé en 100 por eso está tan lento. Vamos a ponerle 1000. Vamos a hacerlo nuevamente. Muy bien. Eso está mejor. Ahora sí. Vamos a tener una fluidez un poquito mejor. Debes tener un poco de paciencia en lo que carga esto. Vean que, como dije, esto no está editado. Estoy dejando que la computadora tome su tiempo. Así es de que... Ok, ahora sí lo estamos viendo en tiempo real. Y se mira bien. Me parece que no está tan mal. Ahora, quizás... Empecemos a mover un par de cosas por aquí. Como por ejemplo, voy a sujetar esta parte de aquí donde está como amarrado esto aquí. Y quizás la rotación voy a moverla un poquito. Quizás no tanto. Un pelín por aquí. Quizás así. Que quede así un poco más expandida. Y quizás el color lo voy a cambiar. Vean aquí donde dice Color Settings. Vamos a dar clic ahí. Y ese verde lo vamos a pasar a un azul. Te estoy dando aquí las bases súper importantes para que puedas modificarlo de la manera que quieras. Y ahora, pues súper fácil. Vean. Sujeto este. Y doy Control-D. Aquí este Shape. Y ya pues lo duplicamos. Podemos cambiar un par de cosas. Por ejemplo, en el Dash Setting quizás podemos ponerlo a... ¿Qué? A 200 quizás. Veamos si nos gusta. Bueno, cambiémosle un poquito el color también. Vamos a darle un color... ¿Qué sé yo? Un color así... Medio verde. Pero así medio pastel. ¿Para qué? Para que se vea bonito. No sé. ¿Qué tal si le ponemos 500? 500 por 500. Mejor. Ok. Creo que esto se mira un poquito mejor. No se mira mal. Y... Sí. Me parece que está... Que está bien. De cualquier manera podemos modificarlo luego. Si queremos cambiar. Ahora, ¿qué tal si le ponemos un poco de partículas a esto? Vean. Ese que acabamos de hacer. Vamos a dar Control-Lay. Muy bien. Y ahora vamos a venir aquí donde dice Dash Settings. Y ese 500 lo vamos a pasar. El primero, ¿no? Donde dice Dash Random. Lo vamos a pasar a 1. Esto va a hacer que se formen estas bolitas aquí. ¿Ven esto? Lo hace ver muy... Muy rico. Muy dinámico. Y también el color. Vamos a cambiarlo. Vamos a darle un color que... Sea más... Más guapetón. Como por ejemplo un amarillo. Me parece que sí, ¿no? No me falla la vista, ¿no? Sí, sí empalman los tres colores, ¿no? Bueno. Eso me parece que está bien. Y luego vamos a dar clic en Previsualizar. A ver qué tal. Démosle un segundo a mi computadora a que cargue esto. Recuerden que ya hemos duplicado tres veces estas líneas. Así de que de pronto quizás tu computadora, al igual que la mía, se ponga un poco... Ahora gana. Bueno, no hará gana. Ocupada en realidad. Bien. ¿Qué tal eso? Muy bueno, ¿no? Y saben que aquí... Como vieron en los demos. Luego me puse a atravesar. Por ejemplo, regreso al primer layer. Y a esto puedo... La rotación quizás se la puedo pasar a seis. Quizás así. También el random quizás. ¿Qué tal si lo pongo en un número dos? Ok. Lo que quiero es hacer esto. Vean. Ese seis. ¿Qué tal si lo paso a menos seis? ¿Qué pasa si hago eso? No se preocupen. De cualquier manera, acuérdense que aquí está Control-Z y siempre nos va a ayudar, ¿no? Para poder arreglar cualquier cosa. Quizás voy a mover esto un poquito para acá. Y quizás voy a atravesar esto un pelín más. Ok. Menos 12. Me parece que se ve bien. Lo que yo quiero es que vean que toda la pantalla se llene. ¿Ven eso? Que se vea rica. Que se vea bien. Ok. Ahora, estas líneas verdes me parece que están... No sé. Es el segundo que duplicamos. Me parece que están muy gruesas. Así que vamos a ir aquí a este Width Settings. Y vamos a ponerle un 10 quizás. A ver cómo se mira. Ok. Eso se mira un poquito mejor a mi gusto. Está un poco más delgado. Es que de pronto si las dejamos como que muy gruesas, no sé. O sea, me refiero, si las dejamos todas gruesas, como que se ve un poco sucio de pronto, ¿no? Bueno, pues no se mira mal. Se mira bien. De pronto quizás... Eh... Déjenme ir a ver estas partículas. Le dimos uno, ¿no? ¿Qué tal si le ponemos a esto un número 10? ¿Qué va a ser esto? ¿Lo va a ser muy pequeño? ¿O qué? Mmm... Ok. Olviden eso. Pues vean. No se mira nada mal. Se mira... Se mira muy, muy bien. Y pues nada. Como dije, pueden tomar los otros Layer, por ejemplo. Eh... Y pueden... Eh... Modificarlos. Quiero ver si pongo esto un poco más pequeño. A ver qué pasa. Oh, ok. Y así. Pueden ir traveseando aquí de pronto. Eh... Quiero irme aquí con la rotación de este. Y vamos a darle un pelín por aquí. A ver qué pasa. Oh, ok. Esto lo extiende un poco más. Y esto lo hace un poco más. Ok. Voy a dejarlo como estaba. Ok. Vamos a ver esto. ¿Qué es lo que hace? Vamos a ponerlo en uno. Oh, ok, ok, ok. Cuando regresamos a uno es que lo hace... Lo hace así, muy pequeño. Para que vean que también yo estoy aprendiendo aquí. Junto con ustedes. Esto está genial. Esto está genial para la transición de una letra. Vieron que con haberle movido esto. Ahora como que ya tenemos, pues, este... Todas estas partículas y líneas aquí a un lado. Pero tenemos este... Este flujo de líneas verdes en el centro. El cual está... Está genial. La verdad que se vale todo. Puedes crear diferentes animaciones. Moviendo, ¿no? Un par de cosas por aquí como vieron. Esto está muy, muy bueno. Y vean eso. Está perfecto. Está perfecto para crear una infinidad de cosas. Casi lo que se te venga a la cabeza. Está muy, muy bueno. Yo creo que hemos explorado, ¿no? Es suficiente como para poder entender. De pronto, ¿saben qué? A estas... Incluso a estas... A estas bolitas por aquí. Vamos a ir aquí con las... Con las esferas. Oh, vean. Había olvidado esto. También tiene un... Trae color random. Si yo le doy click por aquí. Van a ver que las bolitas se ponen de diferentes colores. ¿Vean eso? Lo cual está... Está bueno. En este caso se lo voy a quitar. No lo quiero así. Saben que estas partículas... Están bien. No es que no... Pero me parece que... Que están como muy gordas. No lo sé. No lo sé. Soy bien... Soy un poco clavado con estas cosas. Pero vean. Vamos a hacer algo. Vamos a seleccionar las partículas. Vamos a venir... A width, me parece. Sí. Ahora mismo está en 5. ¿Qué pasa si lo pongo en un 1, por ejemplo? Oh, vean eso. Se redujeron. Ok. ¿Y qué pasa si lo pongo en... 0.2, digamos? Parece que no pasó nada, ¿no? O estoy ciego. No lo vi. Pero bueno. Igual. Me gusta. Me gusta el resultado. ¿Saben que también a las partículas podríamos agregarle de pronto un glow? Boom. Vean eso. Ok. Me parece que el glow está como demasiado concentrado. Y lo hace ver un poco fake. Un poco falso. Déjenme pongo esto en full para verlo bien. Ok. Eso está mejor. ¿Qué tal si a este glow lo ponemos en 125? Creo que se va a dispersar el halo around the particle alrededor de la partícula. Pero me parece que está bien. Está delicado. Vean eso. Se mira bonito. Bueno, aquí solo queda que tú vayas jugando con los colores. Que tú vayas, pues este... Como dije, traveseando, ¿no? Y pues este nada. Muchachos y muchachas. Quise compartirles este video. Como dije, me pareció interesante esto. Está bien, bien bonito para crear backgrounds. Y si ustedes son curiosos, ahí en la página de ellos, verán que también se pueden hacer transiciones con letras. Lo cual está muy, muy interesante. Quizás, si me lo piden, hagamos un tutorial para animar. Con una letra que animemos, estoy seguro que les voy a dar la idea para que animen todo el abecedario. Así que, pues les dejo esto por aquí. Espero que tú logres mejores resultados que los que has visto aquí. Pero en todo caso, el objetivo de esto es que tú tengas una idea, ¿no? De cómo lograr una animación como esta. Para que puedas lograr un background bonito. O un background que te ayude por ahí, ¿no? Con alguna tarea, en alguna composición. Así que nada, muchachos. Me despido de ustedes. Cuídense mucho. Y hasta la próxima.